Diariamente se hacen virales en las redes sociales Videos con escenas de violencia policial Contra ciudadanos como tú y como yo Durante la crisis del COVID-19 A nosotros que te hacemos reír todos los días No duele y no da impotencia Ver tantas injusticias Por eso exigimos que estos abusos se detengan Las autoridades deben de defender No abusando ni reprimir El estado de emergencia No es excusa para la violencia policial Mierda zarando y podiendo, coño Si no hace cosa mala El enemigo es el colonaviru Nosotros no No es excusa Los alabiru El enemigo es el organo No es excusa para la violencia policial Mierda zarando y poder El enemigo es el bosque Ennioece Mierda